Bailarina Dorita Orbegoso al reality Combate Comando no viene siendo bien vista por los fans del programa que es líder en AF. Inclusos fans del programa reflejaron su disgusto convirtiendo a la joven en trending topic en Twitter. Los fans del programa Combate Comando crearon el hashtag el público no te quiere en Dora, así muestran su molestía con el ingreso de Dorita Orbegoso la razón. En el pasado la bailarina se habría expresado mal del mencionado espacio televisivo. Gracias por ver el video.